El obispo Pedro Pablo Elizondo levantó la voz para pedir que mejore la situación de la inseguridad en el destino turístico ante la afectación a las familias. El monseñor manifestó que en estos tiempos donde se aproxima la cuaresma es importante que haya la unión entre las familias y que pare los asesinatos de personas que en muchos casos son mujeres y menores de edad. Nosotros vemos como los matrimonios y las familias tienen muchos conflictos, muchas broncas por la situación laboral, por la situación de los hijos que es muy difícil hoy, muy complicado educarlos, pero invitamos siempre a los papás que eduquen a sus hijos, que estén cercanos de ellos, que ejerzan su autoridad, que les enseñen a ser disciplinados, El obispo recordó que las familias deben de estar unidas y entre padres e hijos cerrar filas para poder tener la comunicación necesaria para que no sean presos de la delincuencia, donde se ha visto más personas fallecidas y que una gran proporción de estas son menores de edad, incluso mujeres, lo que da cuenta de hasta dónde se ha llegado, dijo. Hay algunos que no saben qué hacer, se van a trabajar, se desentienden y abandonan la educación de sus hijos y eso es muy grave y muy serio. La responsabilidad y la misión de los papás es educar a sus hijos y hacer que sean hombres de bien, que vayan por el buen camino. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.